Viviré en tus recuerdos, como un simple buen seno, de serenitas y duendes, vagaré por tu interés, mordiendo cada ilusión, vivirás en mis sueños, como tinta y cerebro de luz, como mancha de acero, no se olvida el idioma, cuando dos has enamorado, me toten tus mejillas, como el sol en la tarde, se desgarra mi cuerpo, y no vivo un segundo, para decirte, que sin ti muero, me quedé en tus pupilas, vivir, y ya no cierro los ojos, me miré a lo más pronto, y me ahogo en los mares, de tu partida, tu partida. ¡Gracias! Dentro de su corazón Y se dejó despierto Una frase silente La energía de un beso Un planeta de celos Es por el reto una canción Me tosten tus mejillas Como el sol en la tarde Se desgara mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte que sin ti puedo Me quedé en tus pupilas Y ya no cierro los ojos Me tiré lo más hondo Y me ojo en los pares De tu partida 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 ¡Gracias!